¿Qué? Chomaco ¿Qué? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿A la mamá? A ver, préstamelo. ¿Qué es eso para ti? 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 Mándame un besito. Mándame un besito. ¿Dónde vas? Ven. Ven. ¿Qué? ¿Tu carrito? A ver, tu carrito. A ver, préstamelo. ¿Tu carrito? Ponlo en el piso, a ver. ¿Qué? 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 Tené. ¿Qué? 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 O sea, ya venga. Mándame un beso Otra vez Ay, que bonito, Arias Ay, que bonito Sí, de guapo Ya me voy, eh Adiós Ay, bonito